La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Es la hora exacta de que nos levantemos de la cama, rompamos el silencio y gritemos basta. Esta es muy buena, este libro se terminó de imprimir en los talleres de mi vida. Gracias por ver el video.